Eje en luna Viña rica Hombre, viro que noi Acuambaban de poti Ajaicu, vi tañatoi Oime, lomas valentinas Y por la balcua sati Oime, lomas valentinas Y por la balcua sati Oime, lomas valentinas Y por la balcua sati Sanja Sorón, Acacia Cue, Oye, oye, que un vacúpe, Que joven, que vano tú, Viñarrín, que hay un vacúpe, Eipotára, muy potú, Que llevo y mi pejecá. ¡Gracias! ¡Gracias! Sanja Sorón, Acacia Cue, Oye, que un vacúpe, Eipotára, muy potú, Que llevo y mi pejecá.